Ahora comongo para que la encuentre. ¡Peter! Señorita Fernanda. Peter, necesito que me hagas un favor. El que usted quiera. ¡Búscale! Busca a Joel y dile que lo encuentro en el mismo lugar de siempre. En este instante lo haré. Gracias. Justo lo que esperaba. Una clienta seguro. ¡Peter! Hola. ¿Cómo está la guionista más linda de las lomas? Ay, Peter, ahorita no estoy atendiendo por si acaso, ¿ah? Oye, cuéntame, ¿qué te dijo la Francisca? ¿Nos estuvo espiando anoche? Felimente no, pero no vine a verte aquí, sino a Joel. ¿A Joel? Sí, sí, ese muchacho loco me pidió que le haga un favor y por eso vine. Ahorita te lo llamo, está en su cuarto. No, 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 no. Voy yo. Bueno. Gracias. ¿Se puede? ¿Se puede? Poder miento a estas horas, igual que en vagoneta del joven Nicolás. Ya va. Ah, pero yo tengo la solución para despertarlo. Despertarlo. Duerme tú, mi niño. Mi amor, sí. Duerme tú. ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Terremoto, pues! ¡Terremoto! ¡Terremoto! Disculpe, joven Joel. Es que me rebaleé y me caí de manos. ¿Por qué le saca? Le traigo un recado de la señorita Fernanda. ¿De mi Fernandita? Sí, 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 sí. Dice que lo espera en el lugar de siempre. ¿Ah, sí? Sí. Ché, no puede vivir sin mí. Gracias, Peter, pero recado. No, 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 gracias. No, ven, ven, ven acá. Quiero que me hagas un favorcito. ¿Por qué? ¿Para tía Bani? Sí. Quiero que le lleves esta rosa y esta nota. Pero déjala en un lugar donde la vea. ¿Y por qué no se la das tú de frente? Porque pierdes romanticismo. No aprendes, ¿no? Chao, Vanessa. Ay, chao, Peter. Peter, ¿qué te pasa? Bueno, sí, todo me da vueltas. Ay, te traigo un vasito de agua, ¿quieres? No, 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 no te molestes. Debe ser el gimnasio. Te traigo muchas pesas, me ha pintado. Pero mejor ven, siéntate aquí al mueble. No, 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 aquí nomás, no te preocupes. Peter, aire, aire. Sí, sí, por favor, un poquito de aire. Sí, respiración boca a boca, una toma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no sé, hijo, creo que se mareó. Ya me está pasando, ya me siento mejor. ¿Sí? Ah, qué buena, qué buena, Peter. Sí, sí. Tía, leíste a mi mamá que saliera a dar una vuelta, ¿ya? Ya. Yo también estoy de salidita. Ay, Peter, tranquilo, cuídate. No, gracias, muchas gracias, Vanessa. Chao. Chao, chao. Ay, pobre Peter. Debe estar muy estresado. Bueno, también con la jefecita que tiene. Ay, mi palcito, mi palcito. ¿Y esta rosa? Ay, ¿de quién será? Ay, ¿de quién será? La belleza de esta rosa palidece ante tu sonrisa. Ay, ¿quién más? Liliana con Nicolás. Es que no puedo creerlo. Señor, mándame una mujer para olvidarla. Tito, me encantó el detalle. Eh, Vanessa, Vanessa, ¿qué te ocurre? Ay, me encantó, me encantó, me encantó. Vanessa, ¿de qué hablas? ¿Y tú piensas que yo te escribí esto? ¿Y no fuiste tú? No, 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 para nada. Además, ni siquiera te parece a mi letra. ¿Y si no fue él? ¿Entonces quién? Así que lo del mareo fue todo un cuento. Y Joel lo está ayudando. ¡Vanessa! Veo que ya encontraste la rosa. ¿Te gustó? Sí, muy bonita. Gracias. La traigo muerta.